Acá tenemos un ejemplo sencillo que muestra un par de cositas interesantes. A ver, este polinomio tiene coeficiente principal 1, se llaman polinomios mónicos. Es una simplificación que nos va a venir bien. Nos piden resolver la ecuación polinómica y factorearlo en reales y en complejos. Vamos a ver qué es esto de factorear en complejos. Bueno, tomo los divisores del término independiente. No son muchos. Más menos 1, más menos 2 y 26 es 13 por 2. Más menos 13. Habría que agregar más menos 26 acá. Para probar. Pero antes vamos a encontrarlo. Los divisores del coeficiente principal R, que es... Perdón, del coeficiente principal A que vale 1, los divisores son más y menos 1. Entonces, ahora sí se nos va a simplificar bastante. Armo una fracción K sobre R con 1 y 1, más 1 sobre más 1. Esto me da 1. Si calculo el polinomio en 1, me queda 1 al cubo. Más 8 por 1 al cuadrado, más 25 por 1, más 26. Esto es distinto de 0. Ni hago las cuentas. Pruebo con menos 1 sobre más 1. O sea, menos 1. P de menos 1. A ver, me parece que no. Menos 1 al cubo, más 8 por menos 1 al cuadrado, más 25 por menos 1, 26. Menos 1 más 8 son 7. Más 23 son 33. Menos 25, esto es distinto de 0. Vamos con 2. Con este, dividido por este. O sea, 2. El polinomio para 2 es... 2 al cubo, más 8 por 2 al cuadrado, más 25 por 2, más 26. Nuevamente, todos estos números positivos no dan 0 ni loco. Con menos 2. O sea, más 2 sobre... Esto era 1. Menos 1 me da menos 2. Esto puede ser. Menos 2 al cubo, más 8 por menos 2 al cuadrado, más 25 por menos 2, más 26. A ver, ¿qué tenemos acá? Menos 8. 4 por 8, 32. Menos 50, más 26. 32 y 26 son 58. Menos 8, menos 50. Menos 58, 0. Esta me gustó. Entonces, como p de menos 2 es 0, si yo divido p de x por x menos menos 2, ¿ven? Acá pongo este valor, que hizo 0 el polinomio. Yo sé que esto me va a dar un polinomio q de x y que la división es exacta. Eso es aplicando el teorema del resto. Que decía que el resto de la división por x menos un valor es el valor del polinomio evaluado en ese valor de x. Que en este caso sería el menos 2. Bueno, hacemos esto con Ruffini. El polinomio es x cubo menos 8x cuadrado más 25x más 26. El menos 2 lo pongo acá. Fíjense que acá queda un menos. Entonces, esto en realidad se ve como x menos menos 2 o x más 2. Esto es lo que llevo ahí. 1, menos 8, 25 y 26. Bajo el 1. 1 por menos 2, menos 2. Sumo, menos 10. 10 por... menos 2. Son 20. Y acá me da 45. Y esto no me da ni de cerca. En algún lado me equivoqué. El polinomio es más 8 acá. Miren. Más 8. Más 8 menos 2. Son 6. 6 por menos 2. Menos 12. 25 menos 12. 13. No me estaba dando 0 acá. Yo iba haciendo las cuentas. Me estaba dando un número extraño para el resto. Había un error. 13 por menos 2. Menos 26. Lo sumo y me da 0. Fenómeno. Me tiene que coincidir con este valor. Y esto es x cuadrado más 6x más 13. Quiere decir que el polinomio p de x dividido x más 2, así debo ver esto, es igual exactamente a x cuadrado más 6x más 13. Ya encontré un 0, lo voy a anotar acá. El primer 0 que encontré x1 fue este, el valor de menos 2. Y ahora factoreando este, p de x, voy a sacar el otro. El otro 0. Todo esto es igual a 0 cuando esto vale 0 o esto vale 0. Si este trinomio vale 0, ya está. Bueno, vamos a plantear eso. Que x cuadrado más 6x más 13 es igual a 0. Y esto es una ecuación de segundo grado. Aplico la fórmula resolvente. x2, 3, menos b, o sea, menos 6 más menos la raíz de b al cuadrado. 6 al cuadrado menos 4 por 1 por 3 sobre 2 por a. 4 por 13, 52. 52, menos 36, o 36 menos 52 es menos 16 sobre 2. Y ahí tenemos una primera historieta. Esas soluciones no se pueden, no pertenecen a los reales. ¿Sí? La raíz cuadrada de un número negativo es un número imaginario. En este caso sería 4i y menos 4i. O sea, más menos 4i. Lo voy a escribir acá para tenerlo ya listo. Más menos 4i. Y esto es la unidad imaginaria, sobre 2. O sea, menos 3 más menos 2i. Esas serían las dos soluciones. x2 es igual a menos 3 más 2i. Y x3, menos 3 menos 2i. Estos son dos números complejos y son complejos conjugados. Porque uno es igual al otro cambiándole solamente el signo a la parte imaginaria. Bueno, si a mí me piden que resuelva o que hace las raíces reales, la única raíz real es esta. Si yo trabajo con números complejos y estudiamos y tenemos que rendir el tema de números complejos, lo correcto sería poner acá que otra raíz es menos 3 más 2i. y la otra es menos 3 menos 2i. Insisto en esto. Si los coeficientes del polinomio son reales, siempre que tenga una solución compleja, tiene que estar subconjugado. En el conjunto solución. Si no, hay algo raro. Bueno, ¿y cómo lo factoreo? Si yo lo quiero factorear en reales, factoreo en los reales, p de x, el polinomio este, me queda. Este producto. No lo puedo reducir más. 2x cuadrado más 6x más 13 por x más 2. Ahí está factoreado en reales. Si me piden factorearlo en complejos, voy a tener que abrir este en dos factores. factoreado en complejos es p de x igual a x menos una de las raíces, menos menos 3 más 2i, por x menos la otra, menos 3 menos 2i, y el último factor, x más 2. ¿Ven que hay tres factores? Porque es de grado 3. Si no les han pedido que trabajen con complejos, olvídense de esto y lo que acá escribí en rojo. Simplemente ponen, no es una solución real, y lo expresan así.